Para mi gente, en Argentina y España, Los Maños Cuando me iba de Bolivia, mis lágrimas iban flotando Y mi corazón interiorada, porque muy lejos te quedabas Estoy tan lejos y tan triste, ay como sufro como lloro No sabes cuanto yo te extraño, ay como quiero volverte a ver Sola llorando, sola estarás, sola llorando, como yo lloro por ti Sola llorando, sola estarás, ven amor mío, ven te quiero junto a mi